Embarazo adolescente Algunas fuentes lo definen como el embarazo que ocurre dentro de los años de edad ginecológica comprendidos entre la primera menarca y o cuando el adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar. La Organización Mundial de la Salud lo define como aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil, y el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. Para saber más acerca de esta problemática, consultamos diferentes fuentes. ¿Cuántos son los propósitos de esta laquilidad? ¿A la hora de la consejería? Yo soy Claudia La Petina, soy médico, trabajo en la salita del barrio Güemes, en un campo, en un carrillo, y también trabajo en esta consejería. Yo soy Aldana Martínez, soy licenciada en Servicio Social, también trabajo en la sala de Güemes, y bueno, a la tarde estamos acá con la consejería. ¿En qué consiste la consejería? Bueno, la consejería es un espacio que se creó desde la Secretaría de Salud para que se puedan acercar distintos casos en situación de vulnerabilidad social y más que todo apuntado a chicas adolescentes. Uno de los objetivos de esta consejería es crear herramientas para que la chica tenga un acceso a la planificación familiar. La planificación familiar significa cuántos hijos los quiero tener. La familia que quiero tener. ¿Cuántos hijos quiero tener, cómo los quiero tener y cuándo? Bueno, primero, presentarte. Yo soy Susana Guerrero, soy médica pediatra. Hace dos años que estoy en el servicio de adolescencia. Nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 12, con chicos de 10 a 19 años de edad, que son derivados principalmente de las escuelas, del servicio local, de la comisaría de la mujer. Recibimos gente de pediatría y los pacientes propios del hospital. ¿Cómo podría definirse el embarazo adolescente? Generalmente son los embarazos en parejas de menos de 17 años. Por supuesto que los más problemáticos son cuando la mujer tiene menos edad por las consecuencias que puede traer y los problemas para la mujer. ¿Qué factores contribuyen a que se produzcan embarazos en la adolescencia? Uno de los factores es la característica del adolescente, de quererse que no le va a pasar nada. Esa es una, la falta de información. Es muy difícil que un adolescente en su primera relación sexual se cuide. Es muy difícil hacerlo, aunque tenga conocimientos, aunque se le haya informado. Eso nos ha pasado a nosotros. Yo he informado, ojo, vení, tomá el preservativo, tomá el... Y el adolescente no tiene conciencia. Yo soy Jorge Lorgandide, trabajo en maternidad del hospital San José de Parga. Yo soy Erika Parra, trabajo en maternidad, soy residente de cuarto año, de la especialidad de topoginecología. Más o menos, ¿cómo definía el embarazo adolescente? Claro, lo difícil de definir es la adolescencia. El embarazo es fácil de definir, la adolescencia es complicada. Adolescencia significa adolecer, no tener. ¿Qué le falta? Adolescencia. ¿Qué le falta? Le falta crecimiento. No tanto, porque es un cuerpo adulto, es un cuerpo bastante desarrollado. O sea, no tenemos problemas en el embarazo adolescente, no tenemos problemas de cuerpo desarrollado. Le falta desarrollar algo de su intelecto, le falta desarrollar algo de su capacidad para mantenerse económicamente, le falta terminar de instruirse de acuerdo a qué país, nivel de la sociedad, a qué grupo. Miremos, la adolescencia está en distintas edades. No hay una edad para definir la adolescencia a lo largo de un corte de toda la sociedad. Porque hay gente que tiene 12 años y ya está trabajando lo que va a trabajar el resto de su vida. Y hay gente que tiene 25 años y todavía estamos estudiando medicina y tratando de terminar, tratando de terminar de instruirte y de especializarte en algo. Y seguimos siendo adolescentes, porque todavía no nos podemos automantener, porque todavía no podemos formar una familia independiente. Entonces, cuando la sociedad es más evolucionada, la adolescencia tarda más tiempo en terminar. Pero a lo mejor nosotros tenemos parejas muy, muy jovencitas, que a primera vista nos parecen muy jóvenes, pero vienen juntitas, viven en la casa de algunos de los padres de los dos, el flaco a lo mejor tiene un laburito, te consigue algún ingreso, y así se van a mantener durante muchísimos años. Y a lo mejor son adolescentes, por una definición, por digamos de 11, 12 a 20 años, son adolescentes, pero están medio ya encargando el resto de su vida posadolescencia. En el Hospital Internacional de Agudo San José de Pergamino, en el Servicio de Maternidad, el 30% de los partos atendidos corresponde a menores de 20 años. Lamentablemente, esta es una cifra que, pese a los esfuerzos de las campañas que se han dedicado al tema, se mantiene constante desde los 90. ¿Es muy frecuente los casos de estos embarazos adolescentes? Mira, nosotros tenemos un 29-30% de embarazos de chicas de menos de 20 años, de parejas, no embarazos de una chica, embarazos de una pareja adolescente de menos de 20 años, durante años, y no baja, y hacemos planes, y salimos a las escuelas, y le hablamos a chicos de cosas que ellos ya conocen, le hablamos de métodos que ya conocen, le hablamos de preservativo que ya conocen, y que voluntariamente no utilizan. Y que, le hablamos de enfermedad de transmisión sexual, y igual voluntariamente tienen las primeras relaciones sexuales, porque llegan a la situación de una relación sexual apurada por el momento, por el apuro, porque es ahora o nunca, y no utilizan los métodos anticonceptivos. Y gran parte buscan el embarazo, porque están en ese otro grupo que yo les dije, que ya están haciendo lo que van a hacer el resto de su vida, por muchos años, por los próximos 10 años, van a estar viviendo en la casa de sus padres, sin laburar, con el novio, o sea, empezaron el resto de su vida de esta manera. Yo creo que si uno quiere bajar el porcentaje de embarazo adolescente, lo que tiene que hacer es proveerles un futuro, proveerles un proyecto, proveerles ganas, no, ganas tienen. Proveerles la posibilidad de estudiar algo, de trabajar en algo, de juntar plata para armarse un proyectito, mientras el gobierno no les provea algo para generar un proyecto, el proyecto va a ser tener algo propio que es un hijo, porque lo otro propio no lo puede conseguir. Porque ese porcentaje, que habla Jorge del 30% de embarazo adolescente, hay un porcentaje que si bien no es muy alto, hay un porcentaje de embarazos que son buscados, de chicas que vienen al consultorio de ginecología con 14, 15 años, pidiéndote los controles y ácido fólico y todas las cosas que tienen que hacer para el embarazo. Que chiquita, seguro que el embarazo la sorprendió, porque en la mente de uno, uno no se ubica en ese lugar, le cuesta ubicarse. Entonces, uno tiene una idea de que uno dice, no, no, el embarazo tiene que ser en alguien más grande, que tenga su propio ingreso para poder mantener ese bebé, que tenga su lugar propio. Uno tiene esa idea, pero uno tiene esa idea. Y bueno, realmente las embarazadas, las parejas embarazadas, sorprendidas por el embarazo, no son personas. Las causas de que el embarazo adolescente exista están fuertemente asociadas con la creciente proporción de jóvenes que inician tempranamente sus relaciones sexuales. Diversas investigaciones muestran que la edad promedio de inicio en las relaciones sexuales se ubica entre los 14,5 y 15,5 años. Aunque solo el inicio temprano en las relaciones sexuales no es motivo suficiente para el embarazo adolescente. Junto con esta condición, se da que cerca de la mitad de los jóvenes de ambos géneros, sexualmente activos, no utilizan ningún método anticonceptivo. Investigaciones revelan que solo el 20% de los jóvenes utiliza algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. ¿Y hay tanto embarazo adolescente? Y es variada acá. La pregunta que me hace es muy amplia, porque no hay algo específico puntual que haya embarazadas. ¿Cómo cuál? Una puede ser de que la sexualidad está muy abierta sin pensar en los conceptos. La otra puede ser de que querer tener algo propio. Decir esto es mío, entonces ese bebé es propio, es propiedad de yo. Siento como una propiedad. ¿Qué factores contribuyen a que se producen embarazos de adolescencia? Uno de los factores es la característica del adolescente, de quererse que no le va a pasar nada. Esa es una. La falta de información. Es muy difícil que un adolescente en su primera relación sexual se cuide. Es muy difícil hacerlo, aunque tenga conocimientos, aunque se le haya informado. Eso nos ha pasado a nosotros. Yo he informado, ojo, vení, tomá los preservativos, tomá esto. Y el adolescente no tiene conciencia. Es muy fácil, o es mucho más fácil, el tema de la anticoncepción y de la planificación antes que esto. Entonces nosotros, trabajando con los adolescentes, con el grupo de adolescentes, lo que más tratamos es de hacer hincapié en eso. Lo que pasa es que es como que el adolescente, si bien muchas veces, no sé a vos, pero a mí me pasa como que vos los ves responsables para afrontar un embarazo que se siente ¡pum! pero no para venirte a pedir una pastilla. Entonces, el miedo de que la mamá se la encuentra en la casa, el miedo de que con quién hablo y qué me van a decir, o la misma cosa del adolescente de a mí nunca me va a pasar nada en todos los aspectos, no solamente en eso, hacen de que, bueno, una vez y no pasa nada y otra vez y no pasa nada, entonces, pasa. Sobre todo las primeras veces porque da vergüenza decirle a la otra persona mira, yo me quiero cuidar. No todos los embarazos somos deseados, ¿ustedes han tocado uno que haya sido deseados? La gran mayoría, yo te diría que más del 50% son buscados, deseados, a lo mejor no buscados, pero deseados, deseados, y buscados también. Y los que no son buscados, los que yo te digo que van a la disyuntiva de si seguir o no seguir, o les complica porque tenían a lo mejor alguna otra idea de su vida, aunque no evitaban el embarazo, aunque no lo evitaban, tenían otra idea. Yo creo que son igual un número muy importante y yo creo que hay que apuntar hacia eso para tratar de conseguir algún efecto beneficioso. Porque la persona que no tiene un proyecto y busca el proyecto en su hijo, eso no lo vamos a poder cambiar hasta que la política no le busque proyectos. Sí tenemos que evitar que haya gente que desee no seguir un embarazo que no evitó. O sea que hay que poner la decisión de que era un embarazo o no quiero un embarazo en la mente de las personas. O sea que si no quiero un embarazo tengo que hacer algo para que no se produzca. O sea, una decisión activa hay que buscar. ¿Por qué llegamos a un embarazo más que tener un hijo? ¿Por qué llegamos a un embarazo? Porque a lo mejor no hay otros proyectos. El proyecto es el embarazo. Lo propio que puede tener es ese embarazo, ese hijo es propio. Viven en la casa de los padres no tienen tanta autoridad sobre todas las cosas que tienen hasta la ropa que compran los padres, la comida, está con su pareja pero no está en un ambiente propio. Lo único propio es ese hijo. Cuando una vez que nace el problema es que ese hijo hay varias, se abren varios caminos y uno de los caminos es perder la propiedad que no existe. Perder, digamos, la maternidad deja de existir. Ella pierde esa maternidad y se la entrega a su madre. O sea, se cría su hijo como un par y la madre es la que toma las decisiones porque ellos no tienen forma de mantener ese hijo. Entonces, lo incluyen como uno más al lado en el mismo nivel que ellos. ¿Me explico? Y a la crianza de sus padres. Pero así funciona. Por lo menos así funciona. ¿Las embarazadas adolescentes están repitiendo las historias de sus madres? Generalmente. Generalmente pasa eso. Hay madres que tuvieron un bebé a los 15 años y la hija muchas veces lo repite. Y no es algo que haya bajado en frecuencia por ejemplo el embarazo adolescente. Por más información que reciba por más tarea que uno haga con ello es una de las causas que una de las cosas que no baja en frecuencia. El factor cultural al no tener la madre la información no pasársela a la hija que es de donde se recibe la mayor información generalmente es muy difícil que la chica pueda salir a la madre. Es probable que tenga otro embarazo en poco tiempo pero se trata de que no. No he visto muchas chicas que lo tengan muy seguido pero porque se le da al tener el primer hijo ya ahí el hospital trata de que la chica se cuide se controle para que no tenga los... Ya es alguien que queda feo pero que atrapamos para el hospital para que tenga todas las indicaciones correspondientes en ese sentido. Claro. Sí. Y metiendo en el tema ¿Usted cree que las embarazadas o las adolescentes pueden llegar a seguir la historia de sus madres? O sea... Claro. Claro. Exactamente. Si vos te fijás cae una chica de 14 años embarazada y viene la abuela y la abuela 14 más 14 tiene mi edad más 14 tiene 40 y pico de años. O sea que es una historia que se viene repitiendo porque es una historia que se repite en los gobiernos. Los gobiernos no tratan de solucionar los problemas. El famoso... Hay una frase muy famosa que más que dar de comer hay que enseñar a proveerse el alimento. Más que dar un subsidio hay que dar un trabajo que te dé el alimento y te haga independiente. Si a vos te dan un subsidio te hacen dependiente te compran la voluntad porque vos necesitas ese subsidio. ¿Me explico? Entonces si a vos te dan un trabajo te hacen independiente te hacen una mente independiente. ¿Cierto? Entonces cuando hablamos de gente que subsidia y da no estamos hablando de gente que hace bien las cosas. De gente que piensa en el pueblo. estamos hablando de gente que compra voluntades no es tan bueno el subsidio lo bueno es esa misma plata hacerla producir hacerla conseguir laburos medios de laburo que hace independiente a la persona. el trabajo más independiente a la persona. Existen otros factores biológicos familiares y culturales que contribuyen a que el adolescente quede embarazada. Aparición más temprana de la primera menarca primera menstruación actitud hacia la problemática sexual más permisiva y actividad sexual aumentada entre los adolescentes. Los medios de comunicación han influido en la actitud de los adolescentes hacia la sexualidad. escasa o inadecuada información acerca del funcionamiento del aparato reproductor. Algunos estudios sugieren que están presentes o predisponen uno o más de los siguientes factores en adolescentes que se embarazan malas relaciones familiares historia de violencia y abuso físico y sexual antecedentes familiares y culturales de la maternidad en la adolescencia. Sin embargo no todos los embarazos adolescentes son embarazos no deseados cuando se indagan a los adolescentes las razones que dan son las siguientes. ¿Por qué lo querías tener? No sé quería saber que era como que tantos chicos que vamos a ser mi prima había quedado embarazada y ahí como que ella me preguntaba vos nunca querías tener un hijo y ahí donde no sé yo qué sé tener uno. ¿Y vos querías tener al bebé? Sí, yo ya había perdido uno porque estaba de dos meses y el chico me golpeaba todo y bueno lo perdí y a este sí lo busqué quería las dos veces que hice o sea como que yo quería ser madre porque yo me sentía que era el momento entonces ¿y conocía los métodos anticonceptivos? Sí, sí, sí conocía todo. Para comprobar su fertilidad consolidar la relación con su compañero tener a alguien a quien amar y cuidar cambiar la condición de la familia y afirmar su independencia rebeldía y a la familia Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos casos cuadros de mala nutrición con carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé un mayor número de abortos espontáneos partos prematuros hay un gran número de bebés de adolescentes que nacen antes de la semana 37 de gestación sus bebés tienen un bajo peso ya que la inmadurez de su cuerpo hace que su útero no se haya desarrollado completamente las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud y trastornos de desarrollo en los casos de embarazos de niños menores de 15 años el bebé tiene más posibilidades de nacer con malformaciones un bebé te cambia la vida ¿qué consecuencias puede acarrear esta situación para el futuro desarrollo de tu personalidad? es una es difícil porque generalmente no está preparada psicológicamente la adolescente para tener un bebé generalmente ese bebé va a ser cuidado por la abuela si es que tiene alguien que esté con esa adolescente si no va a tener que dejar los estudios y es una fuente de ingreso menos para esa madre que tiene que cuidar a ese bebé entonces las posibilidades se le van aportando en la vida se van haciendo cada vez menores por suerte en este momento la escuela permite que vayan las mujeres adolescentes embarazadas permite que vayan ayudan a traer las chicas a la escuela entonces eso es un factor y hay gente que ayuda a que la madre esté más contenida por otro lado la vida social del adolescente para generalmente porque no puede salir los sábados como estaba acostumbrada a salir entonces la vida social de ese adolescente se aporta al no tener los estudios terminados en muchas de las mujeres hace que no tengan salidas laborales veces y tengan trabajos de menos remuneración ¿cómo era antes de tener tu hija? ¿cómo era tu vida antes de tener mi hija? y mi hija para todos lados cambió un montón porque yo no sé porque en el salida para todos lados tenía amigos por todos lados ahora no hay nadie en lo que está mi familia no hay nadie ahí como para que nadie para ayudar volverías atrás a decidir no tener ahora un bebé y dejar pasar lo que tienes no, prefiero tener el nene porque por la situación como está en mi casa que vivo peleando con todo el mundo parte de los niños van por ahí hay discusión y todo lo único que pienso yo hago es en ella y chao se me olvida todo ¿seguís estudiando? no ¿y cómo a qué edad dejaste de estudiar? en el año pasado ¿qué de tus amigas se apoyaron a Teo? la mayoría de mis amigas se alejaron porque era como que ahora salir embarazada por una una chica embarazada como se sienten diferentes ellas, no sé pero no quieren pero mis amigas que estuvieron siempre siempre, siempre deben ser dobi y tal ¿cómo era antes de tener el mismo mi vida? totalmente salía tomado no digo ponerme borracho tomado salía con todo el grupo de amigas ahora si salgo tengo que tener cuidado mucho que hago la calle ahora está re peligrosa cambió pero yo me siento bien es que me siento mal me siento bien ¿yo he ido estudiando? no ¿en qué año dejaste? en cuarto ¿cuáles son los riesgos de un embarazo adolescente no controlado? generalmente un embarazo adolescente o no adolescente no controlado puede tener muchas enfermedades primero hay que controlar si ese embarazo va creciendo bien si no hay enfermedades de transmisión sexual que puedan afectar al bebé o si no hay alguna enfermedad que pueda tener la madre de controlar ese bebé y pueden hacer con alguna enfermedad que sea riesgoso o que pueda producir un aborto y diciendo esto de los riesgos ¿puede ser que tenga problemas ese bebé? mira ¿hay más bebés en la antología de madres adolescentes? ponele pero el problema no pasa por ahí el problema pasa porque la adolescente es una persona que a ver por ahí no se ha nutrido de la misma manera no tiene una nutrición tan desarrollada y no le importa no le importa comer papas papas fritas todos los días fideos arroz todos los días no se ha preocupado por eso pero esa preocupación llega después de la preocupación económica entonces supongamos que una de cada tres personas que entra a la maternidad tienen menos de 20 años pero fuera de eso fuera de eso nosotros tenemos un servicio de adolescencia donde tienen su sala de espera propia donde nadie la señala alguien de 14 años que viene embarazada con su pancita no es señalada por la gente del barrio que la ve porque tiene su propia sala de espera acá en maternidad no, acá en maternidad dentro no podemos tener una maternidad para adolescencia pero la idea es esa la idea es que si nosotros conseguimos un lugar donde pueda atenderse más cómoda sin ser señalada sin marcar mirar la panza de esa chica tan jovencita la gente se atiende muy bien tiene un ingreso propio o sea no tiene que ir a hacer la misma cola que el resto de la gente realmente consigue atenderse bien y cumple y se atiende y entra en el grupo o sea conseguimos meterla en el grupo de todo el resto no es porque si no uno piensa que la paciente tan jovencita podría tener más riesgos y realmente conseguimos igualar bastante las cosas a partir de la consejería las madres adolescentes concurren con mayor frecuencia en los controles médicos y si porque se les insiste mucho desde la consejería que vengan a los controles o sea se les explica la importancia de cada control para ella para su bebé a partir de su trabajo se ha observado que las adolescentes acuden con más frecuencia a los controles se ha observado que las adolescentes concurren con más frecuencia yo en estos años vi que vienen más frecuentemente vienen más frecuentemente consultan este pero generalmente ya embarazadas digamos no consultan por información ese es uno de los problemas me parece el servicio tiene un seguimiento más allá de lo ginecológico sobre el embarazo o sea el adolescente cuando viene embarazada se la controla solamente en el embarazo o tiene también aporte de los psicólogos cuando es necesario sí como este es un equipo interdisciplinario nosotros acá resolvemos los problemas entre los profesionales que estamos entonces si la nutricionista si la ginecóloga necesita el aporte del psicólogo entre nosotros damos los turnos para que la vea el psicólogo sin que necesite salir fuera de este servicio que pasó con los padres de los padres no él se apartó porque dijo que ya no tenía otra hija porque ya tenía otra ya era papá de otra chica que ya la había dejado abandonada también que edad tiene el papá 18 qué pasó con los padres qué pasó con los padres no quiero estar con él porque por ahí no es el momento de él yo sentí que le arruiné la vida yo la vez me lo arruiné pero quiero decir que él es más chico y por ahí le arruiné la vida entonces voy a esperar que va a durar un poco más que sea un poco más grande y ver pero su reacción fue que no no quiso estar conmigo al principio y ahora quiere volver y yo no quiero ¿qué papel cumple el adolescente varón dentro de esta situación? hay mucho yo he visto muchas parejas que mucho más frecuentemente que antes el adolescente varón acompaña a la mujer si es una pareja estable generalmente el adolescente varón la acompaña es difícil que el adolescente entre por ejemplo a hacer la charla pero como nosotros los invitamos que hablen con nosotros y todos generalmente entre los dos se apoyan y pueden venir los dos juntos generalmente vienen en un momento ¿y en qué porcentaje se observa esto? es muy bajo no es bajo el porcentaje es bajo pero lo veo más frecuentemente que hace unos cuantos años atrás se está haciendo cargo el varón de la mujer embarazada también hay muchas parejas que una vez que consiguen el embarazo porque no lo evitaron no porque no lo no porque a lo mejor lo decían sino porque no lo evitaron buscan interrumpirlo buscan hay un gran número de personas que tratan de interrumpir ese embarazo nos metemos en un tema bastante interesante y conflictivo porque a nadie como dijo Mujica ¿quién puede estar a favor del aborto? y sin embargo en Uruguay habían legalizado movido por ellos mismos el legalizado del aborto y él dijo ¿quién puede estar a favor del aborto? pero el que quería era evitar complicaciones de las maniobras para sacarse un embarazo muertes por querer sacarse un embarazo entonces si uno legaliza una práctica la mete dentro de una institución y consigue que no haya tantos riesgos igual es un tema muy escaldoso terriblemente escaldoso porque estamos hablando de una vida de una vida y muchas veces la persona que tiene que digamos el representante legal de esa vida es la madre y la madre justamente es la que desea interrumpir esa vida realmente es un tema bastante complicado ¿pensaste en el aborto? no, yo nunca lo pensé mi tía por ahí me lo dijeron pero por ahí fue el impacto cuando se lo dije pero yo nunca lo pensé ¿cómo se enteraron? porque no sé yo por un lado lo quería tener había dejado estaba con el chico que le dije que quería tener mi hijo que no lo pensé y cuando yo me parté y cuando le dije a mi mamá bueno mi mamá quería que yo me lo sacara mi abuela también pero ¿qué pasa? como yo fui al ginecólogo y todo eso me dijeron que si yo llegaba a perder el bebé nunca me voy a ir a paracer yo tenía una decisión yo le dije a mi mamá que quería tenerlo y mi abuela dijo que sí porque después no podía tener un hijo y cuando se llamaron no me pueden tener ¿quiénes están más dispuestos a hacer el aborto? ¿quiénes son los pacientes dos consecuencias dos consecuencias que quieren abortar digamos el río la decisión viene de alguien que no ha buscado un embarazo y no se cuidaba o sea que claro pasan los adolescentes pasan las chicas 25 en las de 30 o sea no hay un grupo etario que vos decís esta quiere abortar más que otra es como decía Jorge el tema la verdad que es muy amplio tiene aparte de la cosa legal opiniones muy personales yo puede estar de acuerdo no a lo que dice Jorge él puede estar de acuerdo no a lo que pienso yo sacando la opinión personal hay una ley con respecto a eso yo te cuento nosotros tenemos mucha experiencia siendo ginecólogos porque y ginecólogos y adolescentes tienen confianza para venir a presentarnos el problema nosotros no hacemos abortos hay un grupo digamos a ver cuanto más politizás el asunto cuanto una persona más política es más se aleja de la gente y menos deja de ver la realidad y hace su propia invención de lo que es el mundo entonces vos escuchás políticos y políticas gente femenina que se dedica a la política que tienen una concepción de la situación muy particular y tienen el tema muy decidido este tema no es tan fácil de decidir porque mirá que nosotros hacemos hace años que estamos viendo adolescentes y yo no estoy tan seguro de que el aborto sea una de las soluciones uno desde que es celulitas hasta que es un bebé dentro de la panza siempre uno pasa por un estadio si uno dice y no es lo mismo un bebé de 7 meses que si sale vive que está dentro de la panza pero que si sale vive a un grupo de células que tiene forma redonda vos decís no esto no tiene la misma ¿cuál es la palabra? los mismos derechos este grupo de células redondas que este bebé que si sale vive pero cuando vos tenés algo que tiene vida propia tiene corazón que empieza a morir en las 11 12 semanas 10 semanas empiezas a tener razón y en qué momento le das una identidad a él es una es una forma de pensar bastante complicada no es fácil esto tomar una decisión como que yo soy mujer bueno más o menos yo soy mujer y decide lo que está dentro de mi cuerpo es una concepción que está muy en boca ahora yo decido porque es mi cuerpo en qué momento podemos decidir por esa otra persona mirá que yo me dedico a esto y veo líos importantísimos y todavía no sé dónde poner la línea todavía no sé dónde poner la línea y cuanto más sabes más difícil es es más fácil hablar para alguien que está arriba en un sentado en un cargo político es muy fácil y ponen la bandera de la libertad de la mujer y no es tan fácil decidir eso porque estamos hablando de la vida es una por ahí si un bebé de 7 meses vos lo sacás y vive y vos podés tomar incluso conductas para que no no seguir ese embarazo es muy complicado el tema ¿qué acciones se realizan desde el servicio de la adolescencia para prevenir el embarazo adolescente? generalmente se hacen charlas el año pasado no porque tocó el tema de violencia pero algunas escuelas piden charlas sobre el tema de sexualidad y adolescencia que las hemos dado acá en el anfiteatro el año anterior incluso las han pedido para las escuelas ¿y qué más se podría hacer? generalmente nosotros tenemos las revistas de Lessi y yo cuando algún psicólogo lo pide porque está en alguna edad intermedia yo les doy clases de clases charlas acá en el consultorio también no sé si había alguna otra forma en este momento no se me ocurre pero alguna otra forma de salida hacia las escuelas alguna otra pero por ahí más trabajar con los padres como dijiste que las madres por ahí no pueden transmitirle esa enseñanza a su hija trabajar más con los padres lo que pasa es que nos cuesta mucho reunir a los padres generalmente la forma de reunirlos es en las escuelas tratando de hacer una reunión escolar para padres pero los padres debido a los horarios debido a que trabajan a que hacen otras cosas no concurren no concurren ese es un problema para nosotros es un problema y generalmente cuando las madres vienen acá tratan al consultorio de cualquier pediatra de que el pediatra les hable ellos tratan de no involucrarse no sé si no es por vergüenza muchas veces porque tienen mucho pudor entonces trata que directamente el pediatra o el médico les hable al chico conclusión a mi me parece que algo útil sería llevar esta charla a la escuela estoy hablando de ustedes que haya alguien encargado de un problema de este problema que haya alguien de charlar que haya un lugar donde charlar este problema que el pensamiento sea que charlar este problema no nos dé vergüenza que charlar de pareja no nos dé vergüenza que charlar de grupo no nos dé vergüenza que haya un lugar donde recurrir en cada escuela puede ser una maestra puede ser un delegado estudiantil que tenga que tenga este se me ocurre ahora llevar el problema más bajo que no tenga que venir a sacar a adolescencia un turno para pedir anticoncepción porque que se decide venir y le dan el turno ya pasó un mes y tuvo 25 relaciones sexuales 3 relaciones sexuales una relación sexual y corrió riesgos ¿qué riesgos tenemos? dos riesgos tenemos o más pero el riesgo es conseguir un embarazo pero también es si yo tengo esta mano sucia de tiza y las uno después ya no sé cuál es la que trajo la tiza las dos están iguales hay bacterias de distintas peligrosidades hasta el HIV ponerle que ahora cada vez va siendo más controlado pero tenemos que hablar de cosas mortales o de cosas que nos dejan o si te contagias un H no un herpes un herpes te acompaña durante años y cada 8 o 9 meses te llenas de granitos de llaguitas en los genitales y a lo mejor ya ni te acordás de la persona con la que tuviste esa relación sexual a los 14 años y tenés 21 años y una vez por año te llenas de llaguitas durante 20 días y tenés otra pareja y tenés que estarte cuidando por eso que hiciste a los 14 años entonces hay cosas que tienen muchas consecuencias aparte de un embarazo hay enfermedades de las que uno tendría que cuidarse conclusión hablar de un preservativo estaría piola por ejemplo teníamos entonces podemos elegir a alguien en la escuela que sea más o menos no hablando de política pero si es alguien que se dedica a la política a lo mejor es alguien más conocido y podría ser alguien de referencia para el que tiene algún problema ir a charlar con ese ángel buscar se ocurre como un proyecto buscar a alguien en cada escuela que sea la persona para ir a charlar y que esté en contacto con nosotros con él por si se necesita algo más que también método anticonceptivo venir porque el método anticonceptivo no necesita venir al médico para tenerlo incluso la pastilla anticonceptiva se puede comenzar sin indicación médica porque si esperamos a la indicación médica perdemos tiempo valioso hay mucha gente que viene con una relación sexual sola embarazada con un mes de relaciones sexuales solamente nosotros tenemos que llegar antes que eso que comience a tener pastillas a tomar pastillas después que haga la consulta y nosotros vemos si puede continuar o no puede continuar pero la indicación de la pastilla no hay pastillas anticonceptivas que sean terriblemente están las primeras que son más grandes pero ya nadie las conoce las pastillas que andan entre el nombre y la boca de todos uno podría empezar a utilizarlas y después venir al médico porque la consulta siempre se demora no es necesario la atención médica en la primera consulta después sí en los pocos meses sí convendría pero nos quedamos sin algunos embarazos o sea evitamos algunos embarazos si alguien en la escuela si alguien en la escuela es el primero en recibir esa inquietud eso sería piola tener algún grupo de estudiantes centro estudiantil así como es fácil hacerlo para la política también sería piola tener un lugar de consulta y que podría esa persona estar en contacto con nosotros o no para los casos más codidos pero tenemos dos cosas no embarazarnos y no contagiarnos cosas entonces con un preservativo andamos bien si le sumamos el preservativo a una pastilla anticonceptiva suena troglodita suena antiquísimo pero está piola está piola porque el preservativo a pesar de que suena antiguo incómodo molesto que nos da vergüenza proponer en una relación sexual un preservativo porque que va a pensar otra persona siendo mujer proponer un preservativo siendo mujer llevar un preservativo porque la primera relación sexual las primeras en una pareja nueva nos toman medio de sorpresa y no tenemos método anticonceptivo nos da vergüenza proponer un método porque va a decir esta chica al final propone un método la tiene reclara yo soy un nabo va a decir el flaco con quien me metí bien conclusión llevar un preservativo es piola proponer un preservativo y si no nada es mucho mucho más piola muy por ejemplo centro de estudiantes proponer preservativos tener preservativos en la escuela sin que nadie tenga que pedir nada como en acá hay una cajita abierta agarrada en la entrada o pasas agarras un preservativo la chica que tenga un preservativo puede quedar como una chica que fácil rara que estaba predispuesta a tener una relación sexual pero realmente es una chica que sabe cosas que tiene que evitar porque hay enfermedades a las que uno se enfrenta que después nos llevan años sacándolas de encima y alguna no las sacamos nunca más de encima o sea que realmente vale la pena tener chica tener chico un preservativo que le dirías a otras adolescentes que aún no son madres y ya empezaron con su vida sexual que se cuide porque te cambia te cambia todo porque no todos los padres son iguales para mí se tendría que cuidar todo yo te lo digo a mi hermana que es más chica que no cometa el mismo grado que yo cometí porque ahora es todo diferente yo le diría que se cuidar porque si lo van a pensar que sea cuando cuando tengan un trabajo una casa que ya estén bien porque es re difícil bueno yo ahora no puedo trabajar y tenés que esperar todo y tu papá y tu papá ya crearon a sus hijos o sea vos tenés que salir ahora y es re difícil para mí es re difícil y la gente se cuide Si estás embarazada podés acercarte a las siguientes instituciones Centro de Adolescencia que funciona en el Hospital Internacional de Agudo San José ¿De qué manera los adolescentes se ponen en contacto con el servicio? Generalmente vienen a pedir los turnos directamente acá y nosotros se los damos o nos piden los turnos por teléfono no tienen que pasar por admisión en el hospital generalmente se los damos nosotros con un horario y un día específico Consejería del Adolescente que funciona en el CAP del Barrio 12 de Octubre Bueno la consejería por ahora consiste en tres talleres básicos que son los lunes artesanías los miércoles taller de cine y los viernes música también en cada día media hora antes de terminar los talleres se habla de algún tema de salud con algún disparador que a los chicos les interese para hacer prevención y todo lo referido a salud trabajamos con Claudio salimos a la calle a buscar a los adolescentes algunos se acercan por cuenta propia la finalidad de la consejería es hacer un vínculo entre la comunidad y el espacio de salud que hay en el barrio que es la salita o sea que se acerquen más fácil por ahí sin vergüenza y que vengan más seguido que asistan a los controles en el caso de mamás embarazadas que les cuesta venir por ahí grávida que funciona en la capilla del Carmen a través de una línea telefónica que está funcionando a las 24 horas es un celular que es atendida por una voluntaria que está dispuesta a salir al encuentro de la mamá que es la hora que se acerquen que se acerquen ¿qué ocurre en las reuniones? en las reuniones tenemos distintos talleres todos los lunes va cambiando alguien al taller tenemos una profesora de gimnasia especializada en embarazo que espera que la ayuda a la mamá a pensar en todo aquello que le está ocurriendo y viviendo en su cuerpo que no es que puede vivir y disfrutar de su bebé el día que nace sino que desde ya desde la panza desde el momento que el bebé lo empieza a sentir que le va a buscar su nombre que lo va a llamar por su nombre que le va a hablar dentro de la panza por su nombre para que cuando el bebé nasta ya haya un contacto con esa mamá después hay una nutricionista que también viene otro lunes que es la que le ayuda a la mamá a alimentarse en la posibilidad de que la mamá tiene que encontrar lo que puede comer lo que le puede dar a su bebé también todo lo que es la lactancia materna la importancia y lo fácil y lo lo barato es muy cómodo darle la teta al bebé y después todos los informativos de la mujer para que se valorice para que se respete para que se respete solamente vienen embarazadas o también chicas con el bebé este es un taller donde empiezan con el embarazo tenemos hasta el año de vida o los años más que estaciones que se respete para que se respete de la mujer de la mujer y después de la mujer de la mujer de la mujer que se respete de la mujer con la mujer de la mujer Gracias por ver el video